Hola, hola mi gente, aquí estoy, hoy es jueves, hoy es jueves y son ya casi las 5 de la tarde, son las 4 y 50 y yo estoy casi ready porque voy a salir un momentito, bueno un momentito no, voy a salir a cenar, una cena de la celebración del mes de la mujer con mis vecinas y les voy a mostrar que fue lo que me puse el día de hoy este pelo maravilloso que tengo aquí, ahora me vende el cuerpo entero este traje que ya me habían visto varias veces, es como de flores es así de espalda me puse estos zapatos que son viejitos y no sé si llevas, me los puse temprano, todavía no me voy yo voy como en una media hora, unos 40 minutos más pero me los puse temprano porque quiero ver si no se rompen porque lleva tiempo y tal que la media los daña, así que voy a ver que pasa con ellos Ramón está buscando los chicos a la escuela hoy le tocó a él ellos se quedan aquí con Ramón y yo, es una cena de realmente la mujer, que la vecina de frente nos invitó y pues vamos a ir vamos ella, mi otra vecina y mi otra vecina y un ratito eso es lo que vamos a hacer por si se preguntan que día es hoy hoy no es ya el de la mujer porque como no les he grabado voy a empezar a subir todos los pedazos que les he grabado en todo estos tiempos juntos pues se me van a confundir hoy estamos a ah, 10 y 10 y nada déjame ver ah, sí, 16 estamos a 16 jueves y 16 y por eso es que nada, les quería decir eso porque sé que como dije que vamos a hacer lo de la semana de la mujer también mente la mujer pero nada es que no sé si se recuerdan que hace unos meses atrás yo les grabé que salí con ellas a cenar creo que también fue un jueves no estoy muy segura es el mismo sitio más o menos el mismo concepto pero solamente vamos a ver mujeres el día de hoy eso es voy a tratar de grabarle pedacitos recordar que voy con mi vecina y con una amiga de una de ellas que pues lo más seguro no me puede grabar mucho pero trataré de grabarle por lo menos para que vean el concepto y vean lo que es yo tampoco estoy muy familiarizada con esto es la segunda vez que voy un pedazo del taco ya sé lo que pasó, miren yo tengo para reponerlo pero no voy a reponerlo ahora estoy viendo un drama yo tengo de estas cositas que se le ponen a los tacos compré en Amazon un paquete con las herramientas pero Ramón no está para que me ayude porque con fuerzas nada me pongo unas platas por la que le voy a ponerme estas porque son como tipo botines y creo que se quedan quedando nomás nadie con el traje pero y las tengo también en azul el traje es azul déjame ver cómo me quedan las azules les voy a mostrar te estuve hasta ahora estuve media hora media hora más poquito más de media hora tratando de arreglar los zapatos le logré ponerle porque los azules le estican tazas así a los tacos y se esbarataron eso fue lo que se rompió pero tengo que ir a las zapateras porque tratando de sacarlo no pude sacar uno y rompí que tienen como un tornillo y le rompí el tornillo y pues nada miren me puse botines porque empezó a llover me puse estas botitas porque empezó a llover y nada así me voy entonces y tú por qué estás llorando mamá se va me voy mamá me voy me voy vámonos 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 tú quieres ir con mami vámonos vente vámonos esos pelos ay Dios mío ay Dios mío tú no vas tú te quedas tú te quedas no tú no vas qué fue vete a buscar tu bola busca la bola busca la bola busca la bola qué es esto tuna 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 es la de catacom tuna tartare el segundo plato qué es el segundo plato me gusta más tipo tablica si quieras a la plancha esto es ternera ¿qué es esto? cachete de ternera vamos a probar vamos a probar hay que comer primero porque si no ay yo no sé si lo he grabado qué patrón de papá ay no yo me lo he matizado yo no le veo ay a rayos lo matí yo no le veo yo no le veo hola mi gente feliz viernes fin llegó el fin de semana Dios mío estoy cansada porque ayer llegué tarde a casa estuve con mi vecina no les grabé mucho pues porque era algo había más gente pero la pasamos bien siempre se pasa bien cuando uno sale de mujeres era una cena estuvo mucho más tranquilo esta vez que la vez anterior que habíamos ido hemos estoy aguantando la comida porque salí a almorzar son las 11 y cuarto salí a almorzar y ya estoy tarde ya se te llegó tarde de regreso porque a menos que me traiga la comida pero no he llegado a casa ay me doy la cabeza dejé mi computadora en el salón se me olvidó tenía que chequear algo con Ramón anyway nada ¿qué les te estaba diciendo? salí a almorzar a casa yo pensaba irme a ver el mediodía porque Isis no tuvo clase hoy pero tuvo que quedarse en la escuela porque tenía que retirar un dinero y pues ya estaba llevado el día en la escuela y Diego no se sentía bien pero tenía que coger un examen tengo que textearle a Diego a ver cómo se siente si se siente me dice que todavía se siente mal pues voy y lo recojo pero estoy esperando que tú me lo saben que ya te entre la almorzar ya mismo entonces y nada si es así pues tengo que ir al salón a recoger mi esposa porque las dejé para ir a recoger a Diego voy a almorzar compré ahí pollo frito y papas y tostones y refresco ahí tengo hambre me lo voy a comer no me importa hasta el refresco me voy a comer y yo me voy a tomar y yo no estoy tomando refresco pero necesito algo cafeína para despertarme siento bien soñolienta hoy y después también está lloviendo está nublado el día de hoy así que se podrán imaginar lo cansada y soñolienta que estoy que estamos porque está todo el mundo como que en down todas las matas están como que afastrando los pies pero es el día también me parece que me acosté tarde el día está pesadito ay se va a virar ay se viró ay se viró nada déjame llamar a Ramón para decirle si vas y me ayude a bajar un poco todo esto que traje está en reunión a ver cómo yo bajo todo esto poco a poco con la prisa que tengo ya estoy llegando a casa qué más les puedo decir que he hecho mañana es sábado mañana espero descansar porque de verdad que esta semana el fin de semana pasado le hemos dado bien duro eso de buscar el hospedaje de Isis tuve fue una semana bien cargada como que bien estresante tengo que comprarle una ropa Isis para una actividad que tiene el 22 de la clase graduanda ese día feriado aquí en Puerto Rico el día de semana creo que no está el miércoles si no me equivoco entonces pues tengo que comprarle algo para que se ponga un traje de baño porque es un pincín y algo no sé algo que se ponga por encima también así que tengo que ir a la plaza más seguro a verificarle la ropa el domingo yo estudio así que voy a tratar de descansar el sábado lo más que pueda voy a ir en Mona a comprarle eso Isis pero voy después de despertar tarde 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 tarde